Muy buenas a todos, a la Blaseta y estamos en Pokémon Platino, episodio número 16. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en Ciudad Rocabelo. ¿Rocabelo? Después de enfrentarnos a la líder del gimnasio y ganar con una paliza tremenda, vamos primero al centro Pokémon porque nos había hablado León, diciéndonos que nos iba a esperar en los almacenes y que no sé qué con los gestos del equipo Galaxia. Así que lo que voy a hacer muy simplemente es curarme y vamos a por los del equipo Galaxia. Y sí, voy a poner a Luxray primero porque, como recuerdan, el siguiente gimnasio al que vamos es un gimnasio de tipo Agua, así que lo mejor que podemos hacer es tener a Luxray aquí. Recuerden obviamente que, bueno, no me acuerdo de, a ver, líderes de gimnasio de Sino. Líderes de gimnasio de Sino. Líderes de gimnasio. Vale, vamos a contenido. Ligacino. Lo siguiente sería... Vale, en platino cambia de esta manera, vale, Agua al final, vale. Lo siguiente sería el tipo Acero, que para el tipo Acero tendremos ya a nuestro tipo Tierra y nuestro tipo Lucha. Espero. Yo creo que sí, porque supongo que Mananti este nos da la posibilidad de hacer Surf. Lo espero de nuevo, no sé. Luego sería tipo Hielo, que para ello tendremos a tipo Lucha, tendremos tipo... Ya está. Porque Roca no vamos a tener Acero y ya está, ¿no? Y el último es Electro, que es de tipo Eléctrico, que para ello necesitaremos a nuestro tipo Tierra. Pero para entonces, como ya he dicho, tendremos a todos los Pokémon, vaya. Así que no debería haber mucho problema. Los almacenes estaban por aquí, si no recuerdo mal. Era esta parte, ¿no? ¿Qué quieres recuperar la Pokédex? ¿Y para qué? Nosotros vamos a dar mucho mejor uso. En fin, como proteger el almacén es un tanto aburrido, aceptamos el combate. Vamos a vernos las caras. Eh, Zeta, oye, necesito tu ayuda. ¿Te acuerdas del equipo de la Axie? ¿Esa gente inmunda? Sí, esos que intentaron robar los resultados del estudio del profesor Cerval. Pues me tropecé con ellos y se llevaron mi Pokédex. ¿Vas a lechar junto a mí para recuperarla? Sí. Tu equipo Pokémon y el mío son imparables cuando estén juntos. No podemos perder. Además, no pienso permitir que estos tipejos se salgan con la suya. Que buena, eh. Que buena esta canción, me cago en Dios. Es el bassline este con la guitarrita electrica. Es lo que me mola, tío. Utilizar chispa. Luxray no debería tener problema encargarse en nada de aquí. De nuevo, sigo sacando nivel. Suba, precisamente, es un Pokémon que es débil, pero incluso cuando no sea débil no debería tener mucho problema. Vaya. Y es un poco raro, en verdad, que me hagan gravedad. ¿Qué hacía esto? Se ha incrementado la gravedad. Vale, pero eso le quita el tipo volador, ¿verdad? Pues no. No le quita el tipo volador. Entonces, supongo que los ataques de tipo tierra le harán daño, ¿no? Pico taladro. Le llega directamente un movimiento de tipo volador, tío. Cuando lo necesita contra un Pokémon de tipo lucha. ¿Por qué me tienes que pegar a mí? Tienes un Pokémon de tipo normal ahí. ¿Por qué me atacas a mí? Nada, voy a seguir atacando con Chispa. Me gustaría conseguir Colmillo Trono cuanto antes porque hace más daño que Chispa, simplemente. Que creo que era un nivel lo único que necesitaba, ¿no? Hablando de ese nivel. Pues no. Un poquitito más, supongo. Guau, cuánto daño. Vamos a trolear un poco. Oh, yes, baby. Cómo mola, en verdad, cuando haces eso. Pabila. ¿Qué haces Pabila? Vamos a buscarlo. Vale, tengo que estar abierto. Eh, Pabila, Pokémon. No sé escribir tampoco. Hoy no sé hacer nada. ¿Cuándo sé hacer algo? Dice Wake Up Slap, en inglés. Un movimiento de tipo lucha. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. El movimiento tiene una potencia de 60, pero esta se duplica a 120 si se usa contra un objetivo dormido, al cual despierta. Menos mal que no tenía efectos secundarios, Wigidex. Gracias por tanto. Esto es un asco. Nuestros Pokémon son unos partillos. Deberíamos cambiarlos por otros en la base galaxia. Bah, ¿y para qué queremos una Pokédex de todas formas? Si al final vamos a apoderarnos de todos los Pokémon del mundo y del universo entero. Toma y calla, aquí tienes tu Pokédex. Total, ya hemos trasladado así de pradera todo lo que había en el almacén. Así que todo tuyo, nosotros no aspiramos. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esos aires de superioridad se comportan como si todo fuera suyo? Zeta, de buena me has librado. No soy nadie sin mi Pokédex. Tengo que usarla para ayudar al profesor Serval en sus investigaciones. Bueno Zeta, ¿y ahora qué planes tienes? Yo me empiro a la mansión Pokémon que está en la ruta 212. Dicen que exhiben todo tipo de Pokémon exóticos para los visitantes. No temáis, he venido corriendo. He oído que había unos niños peleándose con el Equipo Galaxia y sois vosotros, ¿cómo no? Uy, es el tipo tan raro ese jubileo. ¿Me insultas a la cara? Menuda grosería. Oh, lo siento, de verdad. El Equipo Galaxia se llevó mi Pokédex y eso me ha puesto los nervios. Lo he dicho sin pensar. Bueno, ahora tengo que irme. Cuidado con el Equipo Galaxia. No tiene importancia. Es más interesante el comportamiento delictivo del Equipo Galaxia. Intentar robar las pertenencias de una criatura, la escala de su delito es hilarantemente minúscula. Quizás sea la propia trivialidad de su acción la que los haga más siniestros. Hay que investigar su almacén. Ven conmigo y echemos un vistazo. Hmm, necesitamos una llave para avanzar. Por el momento no podemos dar casa a los que huyen. Ah, esta máquina oculta contiene el movimiento oculto vuelo. Zeta, deberías quedarte esto. No tiene sentido dejarlo aquí para que lo use el Equipo Galaxia. Bueno, no hemos aprendido mucho de esto, pero no importa. Lo que me preocupa es lo que he ido en el casino. El Equipo Galaxia ha llevado algo a Ciudad Perdera. No sé qué estarán tramando, pero me huele a chamusquina. Vale, pillamos vuelo. Ahora podemos volar, lo cual es cremísima. Y aparentemente no hay nada más. Para ello necesitamos una llave y esta llave la encontraremos en otra zona. Como estábamos viendo, Ciudad Perdera es el siguiente lugar a donde va el Equipo Galaxia. Y probablemente sea donde podremos encontrar esto. Vamos a enseñarle vuelo a Staraptor. Ya que estamos. ¿Te imaginas que Viduz pudiese aprender vuelo? Me reiría un rato, la verdad. Vamos a quitarle golpe aéreo. Ya me da un poco igual tener golpe aéreo. Le voy a dejar retroceso, cajarro, golpe aéreo. O sea, vuelo y picoteo. Picoteo viene bien para cargarme vallas en ciertos Pokémon que sí que sean más importantes. Así que ¿por qué no? Vamos a utilizar vuelo. Entonces, Pueblo Sosiego, Ciudad Perdera es lo siguiente. Tendríamos que ir hacia abajo o ir hacia abajo desde Ciudad Corazón. Una de dos. Muy bien. Pues ya está. Esto es todo lo que había aquí. Vamos al centro Pokémon de nuevo. Y ahora sí podremos irnos... Irnos para abajo. Que con vuelo igualmente... A ver. Con vuelo se nos hable algo... Se nos hable. Es que no sé hablar, te lo prometo. Se nos abre algo súper chachi, que es poder volver a ciertas zonas que hemos visitado ya. Y de verdad, que mola un huevo. Porque además creo que está en el punto perfecto del mapa. Porque ya llevas como ciertas ciudades y joder. Mola. Hola, soy de Jubilio Televisión. ¿Puedo interrumpirte? No. ¿Vas a coger la ruta 214? ¿Lo dices en serio? El camino es muy accidentado y no hay absolutamente nada que ver. Bueno, supongo que siempre puedes charlar con ese ruina maníaco que se ha puesto ahora a dar la roca del solito. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Por qué no? Además, muchos entrenadores, seguro. Mira ahí, detrás de ti. Mi sombra. Sería muy troll, en verdad. Vale, lo dicho. Ahora necesitamos especialmente subir de nivel a Luxray. Por lo tanto, no le voy a dar el repartir experiencia a nadie. Perdón. Luxray Generation 4 Lens. Mirar. Al 35 aprende Thunder Fang. Y al 42, Crunch. Es decir, colmillo, trueno, colmillo, rayo, como se llame. Y triturar. Vamos, que dentro de muy, muy poco aprende un movimiento que es relativamente mejor. Por no decir mucho mejor. Es que tampoco, porque... No, de hecho es 65. Y 95 de precisión. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Thunder Fang. Hace daño y tiene un 10% de probabilidad de paralizar al oponente. También tiene un... 10% de probabilidad independiente de causar el objetivo a retroceder. Es el usuario atacada antes, obviamente. Puede utilizarse como parte de una combinación espectacular de un concurso. Con el usuario ganando... Con el usuario ganando... Vale, nada. Curioso. Mi plan de distraerte no ha servido para nada. Pues nada, aparentemente vamos a seguir pegando prácticamente igual. Pero bueno, vale. Yo que sé, supongo. Me vale. Me da bastante igual en general. No es que pega tan... O sea, tampoco es que pega tan tan poco. Tampoco, tampoco. Pero... Yo que sé. Que es nivel 35, ¿sabes? Que empezar a hacer 80 de daño o algo así. No sé, creo que los movesets son algo... Supongo que a partir de la quinta generación empiezan a formarse. O sea, a reformarse un poquitito en ese sentido. Pero joder. Me da un poquitito de perecita, la verdad. Vale, tenemos un mamentizador. ¿Esto no era para Magmar? ¿Para evolucionar la Magmortar? No lo sé, la verdad. Aquí podríamos utilizar surf para buscar algo. Encontramos un Magrippel. Vamos a dar una vueltita por aquí. Joder. Eso que solo he caminado. Vamos a echar esto a Cara Cruz. Cara, combatimos. Cruz, combatimos. O mejor pasamos de todo y combatimos. Bien. Muy bien. Por cierto, Spark. Que es Chispa. Tiene un 30% de probabilidades de paralizar al objetivo. Entre un 10 más 10 o un 30. Prefiero el 30. Sí que es verdad que yo que sé. Ambos están bien. Y si tiras primero Chispa. Intentas paralizar. Y luego empiezas a utilizar colmillo trueno para retroceder. Pues no es mala idea tampoco. Pero... Que tampoco es que cambien mucho, vaya. ¿Cómo? Pero si tienes una Pokédex. Si se ve que es de verdad. Ay, yo y mis formas raras de sentarme. Hostia, seis Pokémon. Qué pereza. Skorupi. Skorupi es un Pokémon de tipo... Veneno. Y ya está, creo. Que evoluciona a Drapion. Un Pokémon que también he utilizado un par de veces buena. Skorupi. No, es tipo bicho veneno. No lo sabía. Tiene armadura de batalla o francotirador. Y Kinaik como habilidad oculta. Oculta. A ver. Vamos a olvidar. Contoneo está guay. Mordisco está guay. Carga está... Es que todo está guay. Olvido Contoneo. Contoneo tampoco lo voy a utilizar tanto. Dice... Armadura de batalla... Hace que no ataques con... O sea, que no pegues nunca. Karniwain es un Pokémon de tipo planta... Veneno como mucho. Así que vamos a sacar a Storaptor aquí. En fin. El Pokémon se protege de ataques críticos. De golpes críticos. Sniper hace que los... Los ataques críticos o los golpes críticos... En la cuarta generación, que es esta... Hagan... Oh, es verdad. Tenía vuelo aquí. Hagan el triple daño en lugar del doble. En... Vale, dice... Vale, hace por 1,5 de daño. He fallado vuelo, en serio. Entonces, si en la... En la cuarta generación haces 2 de daño... Haces 3. En la quinta en lugar de 1,5 de daño... No. Vale, en la cuarta y en la quinta... Vale, esto tiene más sentido. En la cuarta y en la quinta generación... Haces el triple de daño con un crítico en lugar del doble. Con francotirador. Y en la sexta generación, en adelante... Haces 2,25% de daño. O sea, por 2,25 de daño en lugar de por 1,5. Vale, interesante también. Y Kinai, que se llama en español... Me he quedado, pero sí, es Tropius, vale. Se llama Vista Lince. En la cuarta generación ignora los cambios de basión del objetivo. Además de intentar hacer que baje la precisión del usuario. Llama, pues también me quedo. Llama también es tipo volador, al menos, creo. Vamos primero a ver Carnivine. Carnivine. Carnivine, tipo planta, nada más. Y llama, creo que era tipo bicho volador. Bicho volador. Pues nada, está Raptor al 37. Y mi pobre Plimplup sigue al 25. Pero bueno, poco le voy a poder hacer. Tío, todos tus Pokémon son de tipo planta. ¿Qué te pasa? Bueno, en verdad, ¿cuál fue el primero? Me he olvidado. Bueno, nada, un poco igual. Muy bien. Qué envidia me da tu Pokédex. Lo que tiene ser tan guapa. Que los profesores te dan cosas gratis, yo que sé. No sé, utilizar la bici. ¿Qué? ¿Quieres enseñarme algo sobre los Pokémon, criaturita? Como me vuelvas a llamar criaturita. Como me vuelvas a llamar criaturita. No sé, tampoco haría mucho, la verdad. Vamos a utilizar Colmillo o Rayo, igualmente. Quiero ver cómo es la animación. Que de hecho, seguro que es más rápida que la de... Sí, es más rápida que la de Chispa. Ah, es verdad. War Madam... Esta evolución de Burn Me. Y... War Madam... Y creo que tiene distintos tipos o algo por el estilo. Sí. Depende de la forma en la que está, ¿vale? Que esta, concretamente, es la de planta. Esta es de tipo bicho planta. Luego está la que es como con arena, ¿vale? Que es de tipo bicho tierra. Que supongo que es la que nos la sacará ahora. Así que... Vamos a sacar a Primplum mismo. Luego está la Trash Cloud, que es como de basura, que es rosa. Que es de tipo bicho acero. Es bastante interesante, la verdad. Todos los War Madam, por cierto, son... Son hembra. Pues esta, sí, es la de tierra. No puede ser entre nada y menos de daño, en verdad. Por mucho tipo tierra que tenga. Confusión. Confusado. O sea, me planteo que quiero aprender un nuevo idioma, pero... Joder, ¿ya llevo dos horas de stream? ¿Qué cojones, tío? ¿What? Estoy flipándolo. O sea, se me ha pasado súper rápido. Y el último War Madam será el de tipo acero. Así que vamos a sacar a Staraptor y le hacemos un... Bueno, es verdad. El tipo lucha no es efectivo contra el tipo bicho. Así que es un poco una tontería hacer esto. Pero no tengo nada más con lo que pegarle. ¿Utilizaré picoteo mismo? Da igual. A bocajarro debería hacer más daño. Este es el de basura. Bastante interesante lo de War Madam, la verdad, tío. Tener varias formas dependiendo. No sé, está guay. ¿En serio? En serio. Te he enseñado sobre Pokémon. Pokémon, criaturita. Ok. Ningún objeto. Ya. Ok. Hmm. Probablemente hay un objeto aquí. Ok. ¡Uy, un Hundur! ¡Cómo mola! Tío, Hundur en verdad... Creo que es un buen Pokémon. No sé muy bien. A ver, Hundum. Hundum. Sobre todo previo a esta generación, en verdad. Carburante. Nice. Vamos a ver. Hundum. Tiene, sí. 95 de velocidad, 90 de ataque, 110 de ataque especial. Teniendo en cuenta que estas estadísticas... Bueno, lo mejor han cambiado en las últimas generaciones. Pero teniendo en cuenta que... Que Hundum es un Pokémon de tipo siniestro fuego y que ambos tipos eran especiales. O sea, sí, eran tipos de categorías especiales. Pero sentía que había alguien por aquí cerca. Eras tú. No era un mal Pokémon para nada a partir de la segunda generación, tío. Y no sé. Está bien, está bien el Pokémon. No es malo para nada. Vamos a buscarlo, de hecho. Hundum. ¿Cómo se utiliza este bicho? Rarely used. También se utiliza en overused, en underused y en battlespot singles. Con Nastyplot, llamarada... No sé cómo es Nastyplot. ¿Dónde me quedó? Un poder oculto, de tipo agua o acero. Y pulso oscuro, pulso siniestro, lo que sea, tío. Noverused se utiliza con Nastyplot lo mismo. Pero en lugar de Hidden Power, es decir, de Hidden Power, perdón. Se utiliza con una Mega. Con la Mega Evolución. Nastyplot, llamarada y pulso oscuro este. Está bien, la verdad. ¿Habrá algo por aquí? ¿Utiliza el Sauri y Zeta? No. Soy Poké Collector y como tal, pienso ante todo en mi colección. Por eso me enfrento incluso a gente a la que no puedo vencer. ¿Porque les quieres robar los Pokémon o no? Como es el tema. Jolteon. Jolteon debería tener absorber electricidad. Así que no me da mucho miedo utilizar Mordisco aquí. Y debería cargármelo en dos. Ok, nice. ¿Vas a tener un Vaporeon y un Flareon también? Estaría guay, sería divertido. Ok. Me parece correcto. ¿Solo vas a utilizar Ataca Rápido? Enseñale cosas, yo que sé. Hidrobomba o... Llamarada al Flareon. Trueno al otro. En verdad el tipo agua es el único tipo que no tiene un movimiento así súper tocho. Porque, o sea, de los tres principales, vaya. Bueno, no, el eléctrico, claro. Bueno, pero en el caso del tipo planta, tiene rayos solar también. Que yo que sé, no es lo mismo que ese trío Trueno y Amarada Ventisca. Que en verdad es solo el tipo Fuego, en verdad, el que tiene un movimiento así de los tres iniciales. Pero yo que sé, sigue siendo bastante decente. Ese ataque tuyo ha sido fantástico. Es un orgullo enfrentarme a ti. Vete al centro Pokémon y recupera tus Pokémon. ¿Eh? Vale. Raíz grande hace que te recuperes más con los movimientos tipo gigadrenado, absorber y eso. Quiero recuerde. Recuerda el mundo en busca de historias misteriosas. Shildon. Recordemos roca a cero, así que no deberíamos tener problema en atacar con un ataque de tipo eléctrico. ¿Hay Pokémon con...? No, no lo creo. ¿Hay alguna habilidad que te defienda, o sea, que te haga invulnerable de los ataques de tipo eléctrico? Más allá de absorber electricidad y tal. ¿Para rayos, a lo mejor? Te va a servir muchísimo la defensa férrea. ¿Para rayos Pokémon? Oh, ya está. ¿Era todo esto? Caña de Luz en Hispanoamérica por el anime. Lightning Rod en inglés. Que usa que todos los ataques eléctricos que afectan a un solo objetivo usado por los oponentes se dirijan al Pokémon poseedor de esta habilidad independientemente del objetivo seleccionado. Cuarta generación. Ahora los movimientos usados por compañeros también son redirigidos hacia el poseedor de la habilidad. A quinta y sexta generación. Ahora el poseedor de para rayos no recibirá ningún daño en movimientos eléctricos y en su lugar aumentará un nivel de su ataque especial. Si el poseedor es de tipo tierra, la inmunidad a la electricidad tiene preferencia y no subirá su ataque especial. Para rayos ahora afectado. Natural, poder oculto y sentencia de tipo eléctrico. Si se usan los movimientos señuelo, polvo e ira, será el usuario de esos movimientos el que reciba el ataque eléctrico en ese turno en lugar del poseedor de la habilidad. Qué curioso. A partir de la séptima generación, si el poseedor de la habilidad es de tipo tierra, ahora la habilidad tiene preferencia sobre la inmunidad y sí que aumentará su ataque especial. Que era lo obvio, en verdad, pero bueno, Game Freak, qué sé yo. Ajá, contrincante a la vista. Te desafío a combatir con los Pokémon que he encontrado. No me había olvidado de que había un pava aquí. Muy bien, Bronzor. Deberíamos cargarnoslo de una chispa, vaya. Nivel 37, se sube muy rápido de nivel, en verdad, ahora que lo estoy mirando. Y lo que me estoy preguntando igualmente es cómo va a afectar el busca pelea. Es decir, cuánto nivel puedo subir verdaderamente usando el busca pelea en este videojuego. Porque recordemos, en rojo fuego no lo probé mucho tampoco. Pero puede ser interesante. Voy a quitar aquí, saquemos a Staraptor mismo, que con una bocajarro se carga Cránidos. Y es más rápido, segurísimo, vaya. Pero sí, me da un montón de experiencia, la verdad. Seguro que obviamente tiene algo que ver el caso de que solo tenga tres Pokémon y solo haya entrenado dos prácticamente. Pero Cráneos es la evolución del... No me acuerdo cómo se llama el primer Pokémon. El Pokémon del líder Rokko, vaya. No estoy muy rojo en la cámara, por cierto. Me noto como súper naranjita. Muy bien. Esto es un reto intentar ganar con Pokémon que no se conocen bien. Encounter. En esta generación, por cierto, puedes conseguir Rhyperiors. Que son considerablemente buenos comparados a Raidon en su momento, vaya. Para encontrar a mis Pokémon favoritos, iría al final del mundo. Pa, 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 da, pa, da, 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 da. Pues ahora que Porygon y determinados Pokémon no se pueden conseguir en el casino. Por cierto, no he chequeado la Pokédex ahora que lo pienso. No la he mirado en ningún momento. Y es un poco raro, en verdad. Es un poco raro porque... Bueno, tampoco es que en la segunda generación mirase. En Rojo Fuego, sí. En Esmeralda, no. No sé. Pero sí es un Pokémon un poco común. ¿Y qué? Vamos a mirar cómo es la Pokédex. Un poco lenta. Se va haciendo más y más rápida, pero tarda un montón. Si entras a algo... Oh, vale. Bueno, pero lo puedes mirar desde aquí. Esto puedes mover entre mañana, tarde... O sea, mañana, día y noche. La información te permite subir o bajar, ¿ok? Y aparentemente... Un momentito. Voy a cerrar cosas antes que nada. No entiendo la diferencia. Esto da River. Tampoco es que se note mucho, ¿eh? Curioso, no sé. Y esto te muestra el tamaño. Que aparentemente no te lo puedo mostrar porque supongo que no lo tengo atrapado, ¿no? Vale. Sí, tamaño. Ver altura y ver peso. Hostia, ok. Mola. Tienen como un rollo eléctrico. Aquí también puedes mover esto, como te dé un poco la gana. Ok. Mola. Y luego aquí puedes ver la Pokédex, ¿vale? Que es para entrar a esto y buscar los Pokémon que quieras. Número, azeta, más peso, más ligero, más bajo, no sé qué. Vale, este es el orden. Luego el nombre que tenga, los tipos que tenga y la forma que tenga. Lo buscas y te saldrá una cosa u otra. Ok, vale. Pues está guay, en verdad. Colmilla agudo. Esto, ¿para qué servía? ¿Para hacer retroceder más quizás? No lo sé. Cuando hiera un rival, puedo hacerle retroceder. No se lo voy a dar a Luxray porque de momento meh, pero estaría bien para que utilice eso. Utilice este movimiento colmillo o rayo y hacer retroceder más al Pokémon enemigo. No sé si aumenta como tal, pero siempre que puedas hacer retroceder... Además tiene mordisco y colmillo o rayo, que casi nada. Si es un 12% cada uno, ¿sería un 25% de retroceso? No lo sé. No sé si funciona así en esta generación. Estoy un poco hasta las narices, así que voy a utilizar un repelente ya. Sorry, not sorry. Para una parte roja, pero bueno, da igual. Aquí no hay nada. Oh, Orilla Valor. Encontramos una Ultra Ball. ¿Qué es donde debería estar? Pues o Mesprit o Azelf o algo de eso. No sé cuál está en dónde. Uxie, Mesprit y Azelf. Son los tres legendarios de esta llena. El Pokémon de Lago no se dejará ver si nota que hay gente. Hay que tenderle una emboscada. Curioso. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo he podido perder la llave de la suite? Al personal del hotel no le va a hacer ni gracia. Habrían jurado que la ha cogido el mostrador de recepción. Si tuviera la función sabre y del Pokerreloj sería tan fácil de encontrar. Vale, venga, vamos a ver. ¿Dónde está tu llave? Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. Quería hablar contigo más que otra cosa, pero bueno. Detente. Sí, tú. Esta vía conduce a Ciudad Marina, donde se ha producido un corte eléctrico. Ya están trabajando en ello, pero mientras tanto se ha cortado el paso. Ok. ¿Esto qué es? Restaurante Cinco Tenedores. Un placer para el paladar. A lo mejor la recepción esa de la que habla está aquí. Yo qué sé. No parece, no. Pero esto es solo la orilla valor. Esto ni siquiera es un lugar como tal. Hostia, estoy en solo la orilla. Esto ni siquiera es una ciudad, a ti. Interesante, la verdad. Bueno, pues lo vamos a... O sea, vamos a continuar en stream, pero lo vamos a ir dejando por aquí respecto al vídeo. Vamos a dejarlo aquí mismo. En fin, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chao.